Bueno, de nuevo la presentación. No soy un especialista, pero a ver, creo que todos conocimos el concepto de economía colaborativa, economía compartida, a raíz de empresas como Airbnb o Uber, ¿no? Sin embargo, habiendo sido parte de una comunidad que se llama WeShare, conocí mucho más a fondo todo el mundo que hay dentro de lo que se llama economía colaborativa y tenés desde el intercambio de bienes sin fines de lucro hasta, digamos, lo más extremo para muchos, que es el concepto de Uber, que algunos consideran que no es economía compartida. Pero la base está en hacer provecho de los recursos disponibles, al menos desde lo que me toca experimentar a mí, que tiene que ver con el espacio infrautilizado, inutilizado y que a través de un canal distinto uno puede generar ingresos que te permitan tener una mayor rentabilidad. Y, a ver, si hay algo que tiene que ver con la economía colaborativa en lo que estamos proponiendo es que muchos lugares necesitan optimizar sus espacios y en eso hasta hoy los hoteles se preguntan si el total de la oferta de metros cuadrados que ellos tienen van a estar destinados al turismo y al alojamiento o si también cabe la posibilidad de encontrar alternativas como, por ejemplo, readaptar alguna de estas habitaciones en salas de reuniones donde pueda funcionar una especie de oficina satélite para empresas que, de alguna manera, al adoptar el trabajo remoto, puedan ir a trabajar de repente durante toda una semana a un hotel, ¿no? no hubo lugar de oficinas. Entonces, en eso, en economía colaborativa, tiene mucho que ver con hacer provecho de estos recursos disponibles. No, a ver, creo que después de la salud hay como algunos temas que suenan muy relevantes. Uno de ellos es el futuro del trabajo, el futuro de las oficinas. Y se habla mucho ahora de oficinas híbridas, oficinas satélites. Entonces, no tenemos el diario lunes para entender qué decisión van a tomar las empresas, pero sí sabemos que algunas decidieron reducir los metros cuadrados de oficinas, dejando un lugar quizá más chico y permitiendo que la gente trabaje de manera remota. Y otras tantas empresas habrán decidido pasar directamente a un formato de trabajo remoto. Creo que el desafío está en ver cómo estas empresas se puedan adaptar a una modalidad en la que muchos no están acostumbrados. Y creo que también lo importante es qué experiencia tomamos de lo que estamos viendo hoy como resultado, ¿no? Lo primero es que la gente y las empresas saben que, digamos, sus equipos no han perdido productividad. Lo segundo es que quizá el ambiente de trabajo remoto no sea la casa, ¿no? O sea, trabajo remoto es trabajar desde cualquier lugar. Y en eso, Wimet entra con una propuesta donde lo que le permite, por ejemplo, a las empresas es poder comprar una cantidad de bases mensuales para sus equipos, distribuirlos en ellos de acuerdo a la frecuencia con la que quieran darle el beneficio de poder ir a trabajar a un coworking, a un hotel, a distintos espacios que forman parte de la oferta de Wimet. Eso para el caso de trabajo remoto. Después, Wimet tiene también una oferta de espacios de reunión y oferta de espacios de oficina que se pueden alquilar por semanas, permitiendo que equipos se concentren en un proyecto en particular, por ejemplo, sin la necesidad de tener contratos fijos de dos, tres años. Sí, cuando empezamos Wimet, que estaba más enfocado en reuniones y eventos, y surgió a partir de la necesidad de poder ofrecer lugares distintos a los tradicionales, creíamos que estábamos desarrollando algo nuevo, haciendo un poco de research nos dimos cuenta que esto ya existía en mercados más desarrollados como en Estados Unidos y Europa. Modelos que, como nosotros, tomábamos como Airbnb, esto de poder conectar a las dos partes. Hay una empresa en Estados Unidos que le va muy bien, se llama Peer Space, y de ellos quizá tomamos como referentes en esto que tiene que ver con el acceso a espacios, de todo tipo y para cualquier tipo de actividad. Y luego con el pivot que tuvimos que hacer, a raíz del cambio que estamos viviendo hoy, se asemeja también al modelo de lo que quizá sea más común en el ámbito de los gimnasios. Hay dos empresas, una se llama Gym Pass y otra Class Pass, que lo que venden son membresías para que cualquier persona pueda ir al lugar que le sienta más cómodo ese día, ir a un gimnasio, y tomando en Wimet ese modelo, vos podés ir a trabajar en un espacio de coworking, a un hotel o a un edificio corporativo, que tenga un lugar disponible para que vos vayas, te sientes y uses ese pase por ese día. Entonces combinamos los dos mundos, el que nos dio el origen de alguna manera tomando como el concepto Airbnb, y este otro de las membresías a través del modelo Class Pass, por ejemplo. Cuando empezó lo de la pandemia, se cayeron todas las reservas, por supuesto, que teníamos previstas, y para nosotros hubo este primer momento de incertidumbre, y después de acomodarnos nos dimos cuenta que teníamos una gran oportunidad por delante. Como te dije, era no solamente poder ofrecer el espacio de reunión, que iba a ser una necesidad por esto de volver a vernos las caras, de todo lo que se produce en un encuentro, sino también poder ofrecer espacios, bajo términos flexibles, espacios de trabajo remoto. O sea, que yo pueda ir a trabajar al lugar en el que me sienta cómodo hacerlo hoy, y puede ser distinto mañana, ¿no? Entonces con una misma membresía puedo ir a cualquier lugar. Creo que la oportunidad tiene que ver con, justamente con que estamos ante una nueva dinámica del espacio de trabajo, y de lo que va a ser el futuro de las oficinas. ¡Gracias!